Nosotros pertenecemos a una agrupación peronista, se llama Agrupación General Perón, y queremos hacer una fiesta del Día del Niño a Oyola, Departamento del Alto, a unos 20 kilómetros más o menos del Departamento del Alto, ahora el sábado. Hemos estado haciendo todos estos días en varios lugares, varias fiestas del Día del Niño, colaborando con varias instituciones, lugares donde ellos nos invitaban. ¿Y ahora qué necesitan para hacer este fete? No, ahora ya más o menos ya tenemos algunas cosas, tenemos algunos juguetes, un chocolate, llevamos unos muñecos, llevamos por ejemplo Mickey, Cainini, Sapo Pepe, juegos, van los chicos que hacen animación, soniditos, más o menos tenemos como para darle algo a los chicos allá del pueblo. ¿Los chicos lo necesitan y cómo se les ocurrió ir a este lugar a hacer el festejo? Porque yo soy de ahí de Oyola, yo tengo ahí mi madre, vive ahí, mis abuelos, mis tíos, entonces yo me crié, nací en el pueblo de Oyola y siempre estuve interesado para hacer algo por el pueblo de Oyola, por el pueblito ese. Entonces por eso se me ocurrió ahora llevar por una fiesta al Día del Niño o para hacer algo, más adelante veremos qué más podemos hacer. Imagino la expectativa que debe haber, ¿no? Sí, la verdad que estoy esperando el momento para ir ansioso, con gusto, los chicos también están muy ansiosos por ir a conocer, porque en realidad los chicos, mis compañeros, los que son de la agrupación, no conocen el pueblo, ni quieren ir a conocer, porque es un lugar muy bonito, digamos, que tiene muchas cosas, tiene un cerro, que tiene muchas pinturas rupetres, tiene cuevas, tiene muchos lugares que no conoce nadie, digamos, y que queremos ver si lo pueden hacer, que se lo conozcan los demás. Ahora, contame, me decías que durante todo el mes de agosto ya vienen haciendo festejos en distintos lugares, contame. Hemos estado, por ejemplo, en varios centros, en varias plazas donde nos invitamos, siempre tenemos los muñecos, los llevamos, hacemos la fiestita, llevamos los juegos, animamos, a veces hacíamos hasta cuatro o cinco fiestas en el mismo día, en el mismo domingo, en el mismo sábado, en el mismo viernes, nos movíamos, poníamos un auto, una moto, lo que sea, nosotros por ahí a veces nos colaboran, a veces no nos colaboran, pero nosotros lo que podemos, vamos y hacemos y colaboramos así con todos los que podemos colaborar. ¿Todos se lo hacen a pulmón? A veces sí, a veces nos colaboran, pero sí, todo vendría a ser una militancia, militancia.